Hola de nuevo, bienvenidos los que están siguiendo esta guía para viajeros de moto Gracias por de alguna manera valorar esto que estoy haciendo con toda humildad para todos ustedes Que no tengan los problemas que yo tuve en el camino Y bueno, los criticones, chao No hay nada que ver aquí, no se preocupen, no se va a perder nada Hoy vamos a hablar de lo que son herramientas, repuestos y mecánicas Vamos a los detalles que tenemos, o a algunos de los detalles que tenemos que tomar en cuenta En lo que es esta área de preparación para el viaje Es bueno que lleguen, por ejemplo, no puede faltar Hace dos días atrás hubo una experiencia aquí con una persona que salió a viajar súper preparado En un triciclo que hacen aquí mucho en Brasil Y el triciclo tiene un remolque o carreta o carrito con todo un equipo Incluso ya tiene su parte para dormir y todo, no tiene que armar carpas No es el de cicatriz, es otra gente Saliendo hace poco Se les rompió el cable del acelerador y se les paró el viaje dos días por eso Porque no llevaban un cable Entonces hay que cargar cables de embrague, de freno y de acelerador si es posible Los cables ocupan poco espacio, no molestan O cable universal, que les sirve para todos Entonces recuerden cargar lo que es juego de cables para repuestos Los que no van a salir con dinero, si pueden llevarse una relación completa Es bueno, una corona, piñón y cadena Es bueno que se lo lleven, ¿no? Dependiendo del tipo de moto Es bueno que averigüen o que investiguen Sobre las fallas más frecuentes en el tipo de moto que van a usar El modelo, marca Averigüen cuáles son las fallas más frecuentes Para que estén preparados para ese tipo de fallas Hay por ejemplo algunas motos que es muy difícil conseguir el CDI Averiguar siempre cuáles son las piezas más habituales en dañarse en la moto Y llevar de esa pieza para que tengan menos problemas Hay que llevar bujías Es bueno llevar un buen paquetito de bombillos de luz para cruce o direccional Luz de freno, trasera, luz para la lámpara de la moto, el foco de la moto Llevar un buen kit de bombillos de repuesto de sobra Pedacitos de cable Es bueno que lleven unos pedazos de cable por si hay alguna falla eléctrica, ¿no? Vamos a ver, pedacitos de cable Un poco de alambre Es bueno cargar un poco de alambre Y precintos plásticos o chunchos Son muy útiles estos precintos plásticos No tengo por ahí uno a la mano También es bueno tener una llave oculta en la moto Yo tengo una llave oculta en la moto, ¿verdad? Es bueno que tengan una llave por ahí Yo la tengo por aquí, por esta parte de acá Entonces, es bueno que tengan siempre una copia de las llaves de la moto oculta Porque a veces los amigos de los ajenos se encargan de hacerte una mala jugada O se te pierde, o... Bueno, en diferentes circunstancias puedes perder la llave de la moto Y es bueno que tengan una copia en la moto Escondida en la moto Y otra copia por ahí en tu maleta Más la que usas constantemente Entonces, eso con respecto a lo que es la llave Llevar pues herramientas Que sean las que necesitas para tu moto Muchas veces cargan herramientas y ni siquiera van a necesitar Trata de ver cuáles son las llaves Allen que utiliza tu moto Las llaves que necesitas para ellas De tornilladores Que se yo Ten cuidado de que tengas todos los tamaños que vas a necesitar Es bueno cargar siempre Lo que es lubricación para cadenas Si puedes llevar un millador de carburador Que no está de más Sella pinchazos O líquido para antihinchazos Que también venden uno que se coloca dentro del neumático Y ya no es necesario cargar el otro de spray Ese deben tratar de cargarlo de una manera bien segura Porque tienden a explotar Hay pocos casos Pero pueden llegar a explotar Que no estén pegados del escape De una zona donde se calientan mucho Tratar de Si va dentro de una valija De una maleta Y llega a explotar O va a ser un desastre dentro Les va a llenar todo De ese líquido que tiene Discoso y feo Bueno eso es Lo que es la parte Lo que es de sellapinchazo Siempre antes de salir a la ruta Y al llegar en todas partes Ciudades Pueblos Es bueno Sequear y revisar Lo que es la tornillería Sobre todo cuando Si están usando una moto De estas pequeñas Chinas Es bueno que estén revisando Todo lo que es la tornillería Porque Por 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 cualidad O defecto De las motocinas Pues vibran mucho Y Siempre tienden a aflojarse mucho Lo que es la parte De los tornillos No Hay maneras de evitar eso Con Hay unos Unos pegamentos Que venden especiales Para esto Entonces no olviden De estar revisando Lo que es la parte De la tornillería De ajuste a su motor Y todo eso Es bueno que lleven Un juego de cambio Original Del kit de freno Es bueno que lleven Pues pastilla Balata A banda Es bueno que los lleven Y Un filtro De Los que son Reemplazables Un filtro de aire O filtro de De gasolina Y filtro de aceite Es bueno que Se carguen por ahí Uno de De repuestos Si lo tienen que cambiar Traten de comprarlo Y mantener uno Guardadito por ahí Eso es básicamente Lo que es En la parte De herramientas Y mecánicas Que es Un Varía mucho Pues según El tipo de moto Según Según Las condiciones De la moto Esto puede variar mucho Pero Lo básico ahí Son las herramientas Lo de Lo que es Aparte de eso Ya pinchazo Lo que es Los filtros El Alambre Cinta Aislante Cable Casi todo esto Se acuerdan que Igual Todas estas Informaciones Están en la En la guía Que está Publicada En Facebook También Y está Publicada En el grupo De motorruteros Internacionales Este Esto es lo que Es la parte Ya de herramientas Y repuestos Como les dije Pues según su moto Tienen que averiguar Y ver que Que Les puede ser útil A ustedes Porque todas las motos No sufren De los mismos Mal Siempre hay un talón De aquí Que tiene la moto Que esta se le daña Mucho el carburador Que la otra Se le daña Mucho el arranque Que la otra Se le sale La cadena O no Que bueno Según la moto Su talón De aquí Averiguense pues Que es lo que Lo que más Es probable Que se dañe En su moto Y entonces Van preparados Para Para este tipo De inconveniente Entonces Nos vemos En el próximo video Cuídense mucho Buenas rutas Anden con cuidado Saludos a todos Los criticones Pues no critiquen nada Pues se los borro Y los que Quieren aportar Una idea Aportar más información Pues esa es la idea La finalidad De esto Es que Entre todos Pues logramos Logremos Informarnos bien De las cosas Que nos van a ser Útiles en la ruta Fíjense mucho Buenas rutas Para todos